Para esta puntilla yo ya hice 4 medios puntos, ya que los hayan hecho, giramos y subimos con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y hacemos un macizo, así. Muy bien, ahora giramos y subo con 3 cadenas y hago 6 macizos, 6, van a ser en total 7 con las 3 cadenas que habíamos hecho para subir y luego aquí agarramos nuestra tela y hago otra vez 4 medios puntos, y yo hago 1, ahora 2, 3, y 4, ahora giro, subo con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y aquí, aquí agarro y hago un macizo, así. Y aquí hago 2 cadenas y me brinco 1, un macizo, hago otras 2, 2 cadenas y un macizo, y otras 2 cadenas y un macizo, y acá en el último palito, así. Ahora giramos, subo con 3 cadenas y hago 3 macizos, 2 adentro de aquí y el último acá en el palito este, así. Ahora giro y hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y cierro acá, giro otra vez, hago 3 cadenas, 2 macizos, y ahora 3 cadenas, y vuelvo a hacer 3 cadenas para subir y 2 macizos, y ahora 3 cadenas para bajar, y otra vez 3 cadenas para subir, mis 2 macizos, pero ahora hago otro macizo, van a hacer 3, así, y ahora voy a hacer otro macizo, pero ahora acá, así, ahora hago 2 cadenas, y un macizo aquí, así, y ahora hago 6 macizos, 2, 3, 4, 5, y 6, ahora cierro aquí, y hago 4 medios puntos, así, giro otra vez, subo con 4, y hago mi macizo, ahí, 2, 5, 1, 2, 5, 1, aquí, aquí, otra vez, el rinco ahí uno, nuevamente, acá, así, ahora giro y voy a hacer otra vez la florecita, tres va a subir, dos ahí, giro, cuatro cadenitas, giro, tres cadenitas y hago mi pétalo, otro pétalo y nuevamente, vuelvo a bajar, así, una, dos, aquí, mis seis macizos y otra vez se repiten los cuatro y así se va repitiendo el procedimiento bueno, espero me hayan entendido y espero sigan compartiendo sus puntillas ya hechas en el grupo de mostrario de puntillas